Buenas noches y bienvenidos a Punto Final. Como todas las noches quiero agradecerle a Dios por permitirme estar otro día aquí con ustedes y por supuesto a usted amigo televidente, por permitirme entrar a sus casas sin pedir permiso. Siempre me sorprenden las historias de personas que por lograr su sueño son capaces de cruzar medio mundo, renunciar a todo e incluso empezar de cero, donde sea, sin importar la edad que tengan ni nada. Personas que llegan, enfrentan los obstáculos y dificultades y triunfan en todo lo que se propone. Les cuento esto porque esta noche converso con dos personas que son un buen ejemplo de sacrificio, perseverancia y éxito. Primero estaré hablando con el peso semi-pesado cubano Humberto El Don Zabignes y un boxeador de lujo que esta noche nos cuenta su dramática historia para salir de Cuba y cómo llegó a este país donde triunfa. Es campeón, es un champion nuestro. Además, también quiero agradecerle porque viene a hacer una donación a esa niña que hemos puesto y le hemos pedido a ustedes que la apoyen, Glenda, la niña cubana que tuvo un problema en el tallo cerebral. Bueno, también vamos a conversar con la actriz cubana Rosa Vasconcelos, que recién llegó a Miami y ya está triunfando en los escenarios de la ciudad. Otro ejemplo de perseverancia, profesionalismo, disculpen, y de entrega, porque eso somos nosotros los cubanos. Cuando queremos tocamos una puerta y se nos abre. Por último, como cada viernes, regresan Lázaro Daniel Ladagobal y Miguel Castañer Jr. en su segmento y punto, con una cobertura completa de las Olimpiadas G. Sí, Olimpiadas G, ¿cómo lo está escuchando? Bienvenidos una vez más a Punto Final, que ya comienza y comienza así. Humberto, el Don Zabignes, es hoy por hoy uno de los grandes boxeadores del mundo y precisamente con él estuve compartiendo en exclusiva durante su entrenamiento donde me contó todo el drama que vivió en Cuba junto a su esposa embarazada y cómo después que él sale y gana en Las Vegas su primer gran pelea, inmediatamente el gobierno de Cuba le quita la casa a su esposa en Guantánamo, la saca a la calle con todas las pertenencias y ocho meses de embarazo. Veamos la entrevista. Bueno, estamos en el entrenamiento. ¿Quién te está calentando hoy? Mi entrenador principal, Germán Caicedo, que ha sido todo mi secreto en el boxeo profesional desde que llegué aquí a los Estados Unidos. Ha sido mi único entrenador, mi guía y el que me ha proporcionado todas las posibilidades para yo ser quién soy ahora. Yo he pasado por unos cuantos gimnasios donde yo estaba buscando un entrenador que me acomodara para el estilo de profesional que yo quería porque yo venía de un boxeo amateur y de un país donde no se sabe nada de profesionalismo y necesitaba algo que me acomodara. Y fui pasando por el gimnasio, fui mirando, fui chequeando y por coincidencia se hizo una pequeña promoción donde ahí yo fui que lo conocí a él. Lo vi, entrené un día con él donde me dio guanteleta y creo que estuve con él medio de un minuto de guanteleta. Y dije, guau, ¿de dónde sacaron este hombre? Entonces lo fui chequeando, lo fui chequeando no, fui mirando, observando, ¿no? A ver cómo era porque básicamente no tenía detalles de él, pero bueno, sí veía que tenía algo en común conmigo que era el boxeo y algo más esencial que era, que me gustaba cómo trabajaba. Y así fue que fuimos al punto de llegar a trabajar con el promotor mío. Le dije, yo quiero entrenar con ese entrenador. Él se encontraba, creo que por Los Ángeles y lo llamó y le explicó que queríamos entrenar. Me encontramos y bueno, hasta ahora hemos estado ahí y hasta ahora todo nos ha ido intachable. En día nomás de entrenamiento yo lo que hago es, vengo al gimnasio, hablo con mi entrenador, me hago los estiramientos para entrar, para poner el músculo en función de trabajo y así evitar lesiones primarias para poder tener un buen resultado de una buena entrada de entrenamiento. El produciador que más me gusta a mí es Humberto Sabine, soy yo, porque soy testigo de lo que yo hago. Ahora, el produciador que más sigo, cubano, lo sigo a todos. Tony, yo no callo, ¿verdad? Yo no callo. Yo amo a Cuba, soy cubano, Duran. Pero yo no callo, ¿verdad? Yo salí de mi Cuba porque la libre expresión. Ya que la tengo, no me voy a callar. No me voy a callar. No tengo miedo. Nunca la he tenido. Aquí vamos a demostrar lo que hacemos día a día para darle alegría a nuestros aficionados cubanos y para que el pueblo cubano, estoy orgulloso de los talentos que están aquí en la UEC representando a Cuba y demostrando lo que estamos hechos. Yo tenía que salir desde Guantánamo, el municipio de Guantánamo, hasta Parmar en bicicleta. Eso viene siendo aproximadamente más de 40 millas en bicicleta. Llegar allá, le damos a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, llegar allá y entrenar. Un buen entrenamiento de Leone. Porque yo me encontraba entre la primera figura más talentosa para poder llegar al equipo Cuba y debía de hacerlo. Y para colmo, no era ni chima la bicicleta, era la bicicleta guaso, que pesaba más que un divorcio. Era más lenta, una goma de ese gordo y lenta. Yo llegaba con dos en las piernas, me acostaba una hora y después de una hora a entrenar. ¿Habías desayunado algo ese día? ¿De dónde? Yo desayunaba cuando iba, cuando llegaba a la academia. Me comía algo, un poquito de agua con azúcar, no había otra cosa. Y para darle sabor, un poquito de limón. Y ya, y perrín, y a bocear. Y después cuando salía, me comía un mango, porque las que me boceó siempre estuvieron apartadas. Me comía un mango, o me comía una guayaba, lo que apareciera, cualquier fruta. Salí con Cuba con cinco dólares. Y dije, hasta que no llegue a Estados Unidos, no gasto cinco dólares. Me cruzó la frontera, y a la misma frontera, me tomé una Coca-Cola de medio litro, sin parar. Fue la primera vez que oí la palabra, oh, en inglés. Tomé hace menos. Blu, 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 blu. Y todo el mundo, oh, my God, you're crazy, man. You're crazy. Medio litro sin parar. Llevaba más de 20 años sin tomarme una Coca-Cola. Más de 20 años sin tomarme una Coca-Cola. Increíble. Yo salí de Cuba. Y cuando llegué aquí a Estados Unidos, a la frontera, me fui para Las Vegas. Salí de la frontera para Las Vegas. Allí me vení con mi amigo, mi amigo y mi hermano, donde iba a votar el título mundial. Tu primer título mundial. A los tres días, a la semana de estar ahí en Las Vegas, me llamó por la mañana. Oye, llama a tu esposa, campeón, que le van a quitar la casa. ¿Cómo que le van a quitar la casa? Esa casa es mía. Esa casa, fui yo que me la gané con mi esfuerzo. Esa casa es mía. Esa casa, ellos no me la dieron. Yo fui que me la gané. ¿Cómo se la van a quitar? Además, mi mujer, tiene ocho meses y medio embarazo. Yo no puedo sacarla de ahí. Yo estoy casado de papeles con ella y todo. Yo la dejé con todo. Pero mi mujer no es de Guantánamo. Mi mujer es de Santiago. No tienen ahí en Guantánamo. ¿Te imaginas lo que hicieron? Mi mujer le pidió un transporte para poder sacar la cosa. Porque yo le dije, bueno, dale a la casa. No te preocupes por eso. Dale a la casa, no me dejé romper nada. Ya se la... Como mismo ellos me la dieron. Como mismo ellos me la dieron. Ya se la asumimos. Que casa. Aquí en este país lo que sobra. Con eso le dije. Que venía. Pero ya no lo supo. Fue al gobierno para que le pusieran un carro de Guantánamo a Santiago para poder sacar las cosas. Porque no tenía cómo llevarla para... Dejeron que no. Que era por sus medios. Como que por sus medios. Increíble. Por sus medios. Se la llevó. Mi mujer embarazada, sola. Se la llevó todo. Para Santiago de Cuba. Era un camión. Ella encaramada. Arriba. De todo. Lo que ella... Tenía dentro de la casa. Y... Y bueno. Eso es lo que... Yo he dejado también. Obvio. Ellos no... No miraron nada de eso. No miraron mis resultados. Lo que yo hice por esa provincia. Lo que yo hice... Por el país. Simplemente era un guisado. Simplemente. Pero... Un traidor. Aquí no traicioné a nadie. Yo no soy ningún traidor. Yo nunca he traicionado a nadie. Jamás en mi vida. He traicionado a nadie. Y los que me conocen... Saben que yo necesito la verdad. Le sacaron de la casa. Ocho meses y medio embarazos. Y todo para Santiago. Le dije... No te preocupes. Todo se va a resolver. Tuve que traer a mi mujer para acá. En una lancha. En una lancha tuve que traerla. Con ocho meses y medio embarazo. Increíble, pero cierto. Aquí está mi hijo. Viviendo y coleando. Gracias a Dios. Salió de la lancha. De la balsa para... Para el hospital. Y llegó bien. Saludable. Llegó bien. Pero la habían cogido presa. En La Habana ya la habían cogido presa. Hablo eso. Y creo que lo tengo aquí. Por eso es tan duro. Por eso. Por eso. Porque creo que tengo eso con bonita. Hijo de puta. Ahí. Ahí. No se muevan. Que al regreso tengo de visita. En el mismo estudio. Al ton. Humberto Sabine. En persona. Quien esta noche nos trae una sorpresa. Muy agradable. Y muy humana. Viene con un encargo muy especial. Por supuesto. Agleta. Más adelante también de visita. En el estudio. La actriz cubana. Rosa Vasconcelos. Quien acaba de llegar a Miami. Y ya anda triunfando. En los escenarios de esta ciudad. Con una obra que se llama. El último fuete. No se muevan. Que al regreso. Así de rápido. Así de rápido. El último fuete.